Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 23 de diciembre del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 57, el 66. Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días dieron a circuncidar al niño y le llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, pero ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase él. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Dios ha decidido que ha llegado ya la plenitud de los tiempos y empieza a actuar. La voz corre por la comarca y todos se llenan de alegría. Tienen razón los vecinos que será de este niño. Juan será grande. Durante bastantes días en este adviento hemos ido leyendo pasajes en que se cantan las alabanzas de este personaje decisivo en la preparación del Mesías, testigo de la luz, voz del heraldo que clama en el desierto y prepara los caminos del Señor, que crea grupos de discípulos que luego orientará hacia el profeta definitivo que predica la conversión y anuncia la inminencia del día del Señor. El nombre para los judíos tiene mucha importancia. Juan significa gracia de Dios o favor de Dios o misericordia de Dios. Nadie en la familia se había llamado así y es que Dios sigue caminos siempre sorprendentes. La figura de Juan nos invita también a nosotros a la conversión, a volvernos hacia ese Señor que viene a salvarnos y a dejarnos salvar por Él. La voz de Juan en este adviento nos invita a la vigilancia, a no vivir dormidos, aletargados, sino con la mirada puesta en el futuro de Dios y el oído presto a escuchar la palabra de Dios, haciendo nuestra las súplicas que el Apocalipsis pone en boca del Espíritu y la esposa, ven Señor Jesús. Cada adviento es ponerse en marcha al encuentro del Dios que siempre viene. También en nuestra vida, como en la sociedad y el Templo de Israel, hay cosas que tienen que cambiar, actitudes que habría que purificar y caminos que necesitan enderezarse. Si preparamos la Navidad, por ejemplo, celebrando el Sacramento de la Reconciliación, entonces podremos cantar y celebrar litúrgicamente el nacimiento de Jesús según los deseos de Dios. Ojalá que también este año entre nosotros en la inminencia de la Navidad corre la voz de la buena noticia entre los conocidos y amigos y todos se llenen de alegría interior. Ojalá que también surjan entre nosotros y sean escuchadas las voces de profetas como Malaquías y el Bautista, que claman la llegada de la salvación y convoquen eficazmente a una Navidad auténticamente cristiana. Ojalá que nosotros mismos seamos evangelizadores, anunciadores de Cristo para el mundo de hoy, ejerciendo la función profética que todos los cristianos tenemos por el bautismo y de modo especial los religiosos y ministros ordenados. Una de las señales de la cercanía de una Navidad según el corazón de Dios sería la que anunciaba Malaquías. La reconciliación entre padres y los hijos, entre los hermanos, entre los vecinos, entre los miembros de la comunidad. Esa es la mejor preparación para una fiesta que celebra que Dios se ha hecho Dios con nosotros y por tanto nos invita a ser nosotros con Dios por una parte y nosotros con nosotros por otra, porque todos somos hermanos. Que el Señor los bendiga. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer De un día más justo y sin oprecio Los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones